¿De dónde se imaginan que lo vamos a hacer? Vamos a ver una idea, ¿no? ¿Vegetal? Sí, es más vegetal. Ya le voy a hacer, me lo saco de la bolsa. El color, esta piedra. ¿Sí saben cómo se llama? Es una piedra azul y una piedra que nada más existe en 12 lugares en el mundo. Esta piedra la usaron los egipcios también. Y ellos la obtuvieron lo que es Afganistán. En África, ¿verdad? Entonces ellos la obtuvieron ahí. Entonces, este lápiz azul existe en América también. Existe lo que es hoy en día Chile. Los chilenos tienen esa piedra. Ahora, pero lo curioso es cómo llegó esta piedra aquí. Porque estamos hablando de lugares muy lejanos. Pues había culturas en otros lados como aquí, en otros lugares. Por ejemplo, en Sudamérica hay una de las culturas más grandes que ha existido. En Sudamérica es el sorroso. Los incas, si los incas son del Perú y colinan hoy en día con Chile. ¿Verdad? Pero en aquellos entonces pues no había fronteras, ¿verdad? Pues los incas venían y traían el lápiz lazuli. ¿Y qué hacían los teotihuacanos? Pues llevaban la obsidiana para allá. ¿Verdad? ¿Y qué existía? ¿El famoso? El traque. El traque. Estos cambiaban sus cositas, ¿no? Fíjense. Por eso el color azul es el color. ¿Qué megas van a encontrar aquí? ¿Por qué? Porque era muy difícil traerlo tan lejos. Y lo azul nomás lo vas a encontrar en lugares estratégicos. Es más, ahorita lo desean ver o no sé si ya pasaron. Ahí hay un agua o el pum. Ahí hay azul. Y ahorita donde van, no venían a encontrar azules, ¿eh? Ahora, ¿qué pasaría si estas piedras las hacemos polvo? ¿De qué color se imaginan ese color de la piedra? No, no, pues digan, a lo mejor la tina, ¿no? Pero, nomás les voy a decir, no va a reaccionar al color que está aquí, ¿eh? Eso sí no va a ser. ¿Negro? Bueno, deténmelo. Me voy a dar mis piedras porque luego se lo llevo. Azulado. Bueno, vamos a hacerlo el azul, pero ya tengo aquí el polvo, ¿eh? Ahora, lo más interesante es esto. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que tener una glutinante, algo que nos ayude a fijar donde queramos ponerlo. Y es esto. Esto, esto. Tiene una espina. Vamos a hacer esto, va a ser un edificio. Esto. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos este juguito, esos colores no nos van a durar nada. Eso si lo quieren, háganlo con agua, pero el agua no tiene propiedades, entonces lo van a pintar, ¿y qué va a pasar? Pues era un mes, un año, pues ya no tiene colores, ya el agua, luego el agua, ¿verdad? Entonces esto es lo más principal. Ahora. Aquí tengo el polvo de la piedra que llamamos lapislázuli. Ya les dije que es azul. Pero si lo hacemos polvo, ¿a qué color estaría? ¿Verdad? Blanco. ¿Por qué? ¿Verdad? Pues si es azul y va a ser blanco, y si es negro va a ser blanco. ¿Por qué razón? ¿Por qué son cristales? Todos los cristales que usted haga polvo son blancos. Hagan diamante polvo y medio blanco. ¿Pero qué pasa si lo mezclamos? Lo que pasa es que el color vuelve a su estado natural. Pero vea aquí lo que va a ser la babita del nopal. Mira. Piesas secas, ¿no? Es como un pegamento. De una vez bien marcados. Pero ya viste que hay ya todos los colores primarios. No, no, o sea, para el que vean de dónde los obtuvimos. ¿Verdad? A ver. Entonces, vean esto. Pues vean estos colores. Y les digo, desgraciadamente son técnicas que mucha gente no sabe nada. Nosotros debemos de saber de eso porque somos mexicanos. Ahora, de la cochinera, pues yo creo que también deberíamos de saber todo. Oye, por qué. Mira cómo la pintó. Oye.